Un avión se ha estrellado este jueves contra un edificio ubicado en el aeropuerto de Kansas City, Estados Unidos. El accidente tuvo lugar en el aeropuerto Wichita Mid-Continent, en el estado de Kansas. Según medios locales, el avión bimotor de 10 plazas se estrelló contra un edificio a las 10 horas local, por motivos aún desconocidos. Además, otras 10 personas podrían encontrarse atrapadas en el interior del edificio. Un equipo de emergencia ya se ha desplazado al lugar del siniestro. Así que sabemos que han atacado con dos diferentes puntos. Creo que también hay un equipo en el sábado, que sería el far endo, donde el smoke es brillo. También hay alguien en ese lado, otro equipo en ese lado, que está tratando de desplazarse a la gente, y ¡Suscríbete al canal!